¿Cómo grabar fácilmente con OBS? Hace mucho tiempo hice un tutorial sobre cómo grabar con Bandicam, pero hace tiempo que ya no uso Bandicam, así que ahora haré lo mismo, pero con OBS, que es el programa que uso ahora. Primero de todo, OBS es un programa de código abierto y completamente gratis. Os dejo la página web oficial desde donde podréis descargarlo. Aunque vuestro sistema operativo sea de 64 bits, os recomiendo usar el de 32, ya que el de 64 a veces falla aleatoriamente en algunas cosas y no sé exactamente por qué, pero bueno, uso el de 32 y todo va bien. Una vez instalado, lo primero es configurarlo, así que vamos a configuración y aquí empezamos a tocar cosas. Este programa también sirve para hacer streamings, pero eso no lo explicaré en este tutorial, yo me centraré solo en grabar. Aquí podéis crear un nuevo perfil, por ejemplo, yo le tengo puesto el nombre grabar, porque cuando vaya a hacer algún streaming, crearé otro que se llame directos, por ejemplo. Aquí el resto de cosas no tiene mayor importancia, así que pasamos a la siguiente pestaña, Encoder. Aquí hay un montón de posibilidades para configurar todo esto. En caso de hacer directos, la diferencia se nota más, pero a la hora de grabar, lo mejor es ponerlo todo al máximo y a firme. Como veis, con el CBR desactivado, nivel de calidad 10 y en bitrate un número exageradamente alto. Luego, aquí abajo, ya depende de vosotros todo. Nunca ha tocado mucho esta configuración de audio y siempre me ha ido bien, así que lo podéis dejar como viene por defecto. Siguiente pestaña, configuración de transmisión. Para grabar tenéis que poner solo grabar archivo. En rota de archivo elegís dónde queréis que se guarde las grabaciones y lo del replay continuo no lo he usado en la vida, así que lo tengo por defecto. En la pestaña vídeo elegís vuestra tarjeta gráfica y la resolución base a la que queréis que se graben los vídeos. En mi caso lo tengo a 720p porque subo los vídeos en esa resolución, pero podéis poner lo que queráis. Los FPS también van a vuestro gusto. Yo lo tengo a 30 porque a 60 me tarda la vida en renderizar y no puedo perder tanto tiempo. En la pestaña audio elegís la salida y entrada de audio. Yo la salida la tengo por defecto ya que a veces uso unos auriculares u otros según me convenga y eso lo cambio desde la configuración de Windows. Así aquí no tengo que tocar nada cada vez que vaya a grabar. Y en micro tengo puesto el snowball porque es el único que uso. El resto podéis cambiarlo si, por ejemplo, al grabar con capturadora se oye primero vuestra voz antes que el juego, pues le añadís desfase y vais probando hasta que queda a vuestro gusto. Yo como no uso OBS para grabar con capturadora lo tengo en cero y uso el programa de la capturadora para grabar que ya viene esto configurado por defecto y todo. En hotcase podéis elegir con qué teclas empezar y parar de grabar, entre otras cosas. Yo lo tengo todo borrado excepto lo de iniciar y detener grabación por comodidad. Cada uno que elija las teclas que quiera. En la pestaña avanzado lo dejo todo como viene por defecto. En las versiones más antiguas del programa teníais que tocar cosas, pero ahora ya viene bien por defecto, así que a no ser que algo no funcione, no toquéis nada. No explico más porque esto es un tutorial rápido y sencillo, sin entrar en muchos detalles. Hay otros tutoriales donde podéis ver una explicación ultra detallada de todas estas opciones. El resto de pestañas va a vuestro gusto. Yo lo tengo todo desactivado, pero por ejemplo, lo de puerta de ruido de micrófono es útil si tenéis el ventilador encendido, por ejemplo, para que no suene todo el rato el ruido de fondo. Podéis ir jugando con los límites de volumen hasta que se escuche solo cuando vosotros habláis. Estéticamente queda mucho mejor y es más agradable ver el vídeo, porque cuando hay mucho ruido de fondo se hace bastante molesto a veces. Yo lo tengo desactivado porque prefiero modificarlo después con un programa específico en caso de que tenga que cambiar algo. Y lo de Scene Switcher es nuevo y como no hago streamings desde que lo pusieron, pues no lo he usado y no puedo explicaros cómo funciona. Porque la verdad, no lo sé. Pero básicamente sirve para al cambiar de escena, que luego os lo explicaré, haya un efecto y no sea un cambio brusco. Una vez configurado el programa ya podemos ir a crear escenas y elegir fuentes. Suena complicado, ¿verdad? Pues no lo es. Lo primero es agregar una nueva escena y ponerle nombre. Ahora que tenemos creada la escena, añadimos una fuente. Una fuente es, por ejemplo, vuestra webcam o la pantalla del juego, o un monitor completo, una imagen, un texto. Yo los juegos siempre los capturo como ventana, porque en modo juego me da problemas a veces. Así que lo que hago es abrir el juego, ir a fuentes, botón derecho, agregar, capturar ventana. Aquí elijo la ventana que quiero, que en este caso es el emulador de Game Boy. Y siempre, siempre, siempre desactivo lo de capturar mouse y activo el modo compatible. Siempre. Así nunca me da problemas nada. Y el mouse no sale por ahí molestando, que de vez en cuando me olvido de quitarlo de pantalla y así no se ve. Cada tipo de fuente tiene su tipo de configuración. En el caso del modo ventana podéis elegir una subregión de la ventana en caso de que no queráis grabar la ventana completa. Eso ya depende de lo que grabéis y cómo lo queráis grabar. Bueno, le dais a aceptar y ahora también añadiré un marco, que es el que uso cuando grabo juegos de Game Boy. Ahora, para ver cómo se verá el vídeo final, le damos a iniciar previsualización. ¿Veis que está una cosa por encima de la otra y no queda bien, no? Pues le damos a editar escena, elegimos la fuente que querramos mover y la movemos a donde querramos. Esto se puede hacer en mitad de una grabación sin ningún problema, así que no os preocupéis. En mi caso ya solo quedaría verificar el volumen del juego, que esté bien en comparación al volumen del micro y ya podría grabar tranquilamente. Yo normalmente el volumen del juego lo tengo a 10 o 15% porque así es como me va bien a mí. Pero eso depende de vuestro micro y de cómo tengáis configurado vosotros el audio en vuestro PC. Así que antes de grabar un vídeo os aconsejo hacer un millón de pruebas, nunca son suficientes. Y ya está, luego podéis crear otras escenas con ventanas en modo pantalla completa, podéis añadir webcam, eligiendo en fuentes dispositivo de captura de vídeo. Podéis añadir textos y todo lo que queráis. Pero básicamente con todo lo que os he explicado hasta ahora ya podéis empezar a grabar lo que queráis. A diferencia de Bandicam que expliqué en el otro tutorial que guardaba tres archivos diferentes, que era el vídeo, el audio del juego y el audio del micro. Pero pues con OBS solo queda un archivo. Así que solo queda añadir una intro o lo que sea y subir el vídeo. Y hasta aquí el tutorial. Si tenéis alguna duda específica dejad un comentario y si puedo os la resolveré. Espero que os haya servido, nos vemos en más vídeos. Y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!